Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te voy a ir a tu aplicación de asilo. Te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Y si te lo estás? Me lo vas a firmar aquí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate y te quiero recordar, si estás en Orlando, allá también tenemos un Farm Aid Pharmacy para atenderte. Busca a Farm Aid Pharmacy en Orlando y ahí vas a tener todos esos privilegios que nos ofrece Farm Aid. Si estás de visita, solo de turista y pues se te acabaron las medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Además, hacen delivery, lo que no tenemos aquí, por cierto, en Pembroke Pines. Regresamos con Agárrate y bueno, aquí tengo al teniente José Antonio Polina, mi partner en No te escaparás. Lo tengo castigado porque no le permití que se fuera porque resulta que hoy ha sido objeto de una acusación muy seria por parte de Alejandro Marcano. Alejandro Marcano en una entrevista con Neomar Hernández ha acusado al teniente Colina de un crimen. Vamos a escucharlo porque pues yo estoy sorprendida, estoy sorprendida porque fui testigo de muchas cosas relacionadas con esto y pues nada de lo que dice Alejandro Marcano coincide con la realidad. Pero el propio José Antonio Polina va a contar qué fue lo que pasó ahí. Vamos a oírlo. La persona me imagino que murió al instante o lo que lo que fuere. Incantáneamente, porque a Colina, a Colina, Colina venía detrás de él en otro carro. Imagínate. Y resulta que a Colina le pasa el cuerpo de ese jovencito que después descanse y que le desportalece a su familia por encima. Pero, pero Colina, Colina no se pudo quedar. Claro, él no fue el responsable de eso, pero Colina acuérdate que tiene un estatus de protección. No importa que se arreche conmigo, me da igual. Yo le sigo teniendo el mismo cariño con la familia, aunque estemos distanciados desde hace tres años. Él no se podía quedar porque él no fue el responsable. Si él se llega a quedar como estaba también debido. Y desde ese día al día siguiente, Colina me llamó en la mañana. Yo lo estaba esperando con una entrevista. Alejandro Marcano dice que el día que Roberto Betancur atropelló al joven, que después murió en el hospital. No murió instantáneamente. El cadáver del joven le pasó por encima al carro del teniente Colina que venía atrás de Roberto Betancur. Colina, eso es un crimen porque ahí te he acusado de varios crímenes. Uno, estabas manejando tomado. Dos, te pasó un cadáver por encima y te diste a la fuga. Porque si un cadáver le pasa a uno por encima del carro, uno tiene que pararse, detenerse en el lugar. Eso es lo que dice la ley. Tienes que detenerte. Aunque no haya sido tú el que lo atropelló, te tienes que detener. Cometiste dos crímenes ese día. Has sido acusado formalmente por un periodista que vive aquí en Estados Unidos, que es ciudadano estadounidense. Te ha acusado formalmente de ese crimen. ¿Qué tienes que decir acerca de eso? Bueno, lo que tengo que decir es que, primero que nada, es completamente falso porque... Primero, yo no pude haber dicho eso porque eso nunca ocurrió. No. Porque él dice que tú se lo contaste. Sí, pero es que, ¿cómo puedo contar algo que nunca ocurrió? Y si eso hubiese sido así, hay que recordar que este caso tuvo un espacio de tres años de investigaciones por parte de la policía y por parte de los fiscales, que tienen todo lo que ocurrió esa noche, absolutamente todo, y por ninguna parte dice que un carro, como el que yo tengo, que es un Toyota Corolla Negro, venía atrás de Roberto Betancur, que pasó un cadáver volando y mucho menos que yo estaba en el lugar de los hechos. O sea, uno, yo no sé de dónde pudo haber inventado esta historia Alejandro Marcano. Dos... ¿Y por qué? ¿Por qué tampoco? La razón es por la que inventó esto. La verdad no lo sé. Y dos, si hacen un seguimiento de lo que ocurrió esa noche, pues se darán cuenta que, aunque yo estuve con Roberto Betancur inicialmente en horas de la tarde, pues a esa hora que ocurrieron los hechos, yo estaba en mi casa. Entonces, la verdad es que no sé por qué lo hacía. A mí, en lo personal, aparte del evento... ¿Cómo te enteraste tú de lo que había ocurrido? Me llamaste tú en la mañana. Yo estaba en mi casa, de hecho iba a salir, yo vivía en esa época en el Doral, yo iba a salir a hacer una entrega en la mañana al Mall de Las Américas y tú me llamaste... ¿Ahora van a decir que es una entrega de drogas? No, una entrega de productos congelados. Ajá, sí. Pero yo vendo productos congelados. Ahora Alejandro Marcano dice que es una entrega de drogas. Imagínate, si no, si es por él o por el Wendell Enrique, entonces pueden decir cualquier cantidad de cosas. Pero no, yo fui a hacer una entrega de unos productos congelados y tú me llamaste para decirme lo que había ocurrido. Ajá. Y entonces yo agarré y me fui al centro penitenciario que queda en las 72 a ver qué es lo que había ocurrido porque estaba Carlos González. Pero la que me informa a mí de lo que ocurrió, fuiste tú como a las 9, 10 de la mañana. ¿Y no será que tú me mentiste y tú habías visto todo y te había pasado el cadáver por encima? ¿Tú me mentiste ese día? Fíjate, si yo hubiese tenido la certeza o hubiese visto esa situación, ¿a quién hubiese llamado inicialmente? A mí. O sea, cada vez que ha pasado algo, bien sea en lo personal, que me ha podido ocurrir cualquier cosa como las que me han ocurrido o cuando ha pasado con alguien que tiene vida en nuestro entorno a quien llamo yo. A mí. Entonces eso nos ocurrió. Tú me informaste a mí, yo me fui para el centro penitenciario, después tuve que hacer una diligencia para buscar porque nos estábamos moviendo, después en la tarde me fui a jugar softball, porque nosotros jugábamos softball en equipo juntos, y después regresé como a las 11 de la noche que ya pues Roberto estaba libertado bajo fianza. Entonces, ¿en qué momento? Además estuvimos juntos en el lugar de la fianza, estuvimos ahí juntos reuniendo el dinero, Exacto. Estuvimos ahí todo el tiempo, y ¿qué piensas tú de esto? Porque tú y Alejandro Marcano eran amigos. Eso es que voy. Y yo me pregunto cuál es la intención, porque fíjate, repito, aquí se está hablando de que tú cometiste dos crímenes o más, porque yo tampoco soy abogado. Uno fue que estabas manejando... Bajo los efectos del alcohol. Bajo los efectos del alcohol. Dos. Estuviste ahí en el lugar de los hechos. El cadáver te pasó por encima del carro, y... Bueno, yo me imagino que hasta pisoteaste ese cadáver, el cadáver según él, porque el cadáver voló hasta atrás. O sea, que él incluso ha dicho que el cadáver quedó más atrás de donde realmente quedó. No, porque si Colina venía atrás, y el cadáver pasó por encima... Yo soy periodista de investigación, y me entrené en la policía, para que sepa. Alejandro Marcano, tú que me hablabas tanto. Si el cadáver pasó por encima del carro de Colina, después de que lo atropelló el carro de Roberto, o sea, el cadáver hizo esto. Golopo. O sea, que la planimetría ahí también falló del lugar donde quedó el cadáver. Pero además, el joven sobrevivió, porque el joven llegó, se murió en el hospital. Todo eso está aquí, es público, usted lo puede revisar. Está demostrado. Entonces, él te está acusando, yo se lo dije hoy además a Alejandro Marcano, tú has acusado a Colina de varios crímenes aquí. Vas a tener que demostrarlo. Esa es una. Y lo otro es, que es a la parte en la que yo voy. Bueno, sí, obviamente, yo he sostenido o sostuvo una relación de amistad con Alejandro Marcano por mucho tiempo. Estamos distanciados hace tres años aproximadamente, quizás un poco menos, dos años y ocho meses. Y lo que a mí me extraña de todo esto es que venga a hacer un comentario de esta magnitud, porque si tú eres amigo de alguien, pues no importa las circunstancias por las cuales te distancias, tú no puedes hacer un comentario de esta magnitud, cosa que es mentira, pero hacer un comentario de una persona que supuestamente es amiga tuya y de otra persona... Para hacer daño. Exactamente. Y de otra persona que está en estos momentos pagando su responsabilidad por lo que hizo, a mí no me parece apropiado. Y a mí realmente lo que más me molesta y lo que más me decepciona es que yo sí consideré que él era amigo mío, yo sí consideré que era una buena persona, pero está claro que bajo lo que acaba de hacer, pues obviamente no lo es. Y me causa una gran molestia porque no me gusta que me engañen de esa manera. Esa es la verdad. Y la verdad es que no me parece apropiado ni lo que hizo ni lo que dijo, cosa que es mentira. Le dices al programa el título de Colina y mío para que el programa lo vean. Pero además, el momento en que él hace este comentario. Es un momento en que hay un sicario de la información tratando de cazar mentiras, tratando de cazar algo en contra de nosotros, ¿no? Entonces, a una persona que es ciudadana americana que conoce las leyes de este país, entonces hablar de esa forma, decirlo con esa ligereza, deja mucho que pensar, deja mucho que desear. Y yo, particularmente, ni tengo pensado ni llamarlo, ni tengo pensado reclamarle. Estoy haciendo esto porque, obviamente, tú así me lo has pedido y me parece que es apropiado hacerlo. Sí, porque yo quiero aclarar también. No, no, por supuesto. Porque, ¿cuál es el uso que le dan a esto? Que yo te estoy encubriendo a ti ahora. Ahora yo estoy encubriéndote a ti y no he hablado de que eres un cobarde que te fuiste y no enfrentaste a la ley. Miren, yo le voy a explicar otra cosa que a lo mejor Colina no la va a explicar aquí. La dirección en la que iba Roberto era hacia allá, porque iba para su casa. Tenía que hacer esto y tomar la autopista. Colina vivía en ese momento en el lado totalmente contrario. Correcto. ¿Qué hacías tú a las 3 de la mañana detrás de Roberto, escoltándolo, según él? ¿Qué hacías tú a las 3 de la mañana detrás de Roberto? No, es que está claro que si eso fuese verdad y si realmente lo que él está diciendo en algún momento se hubiese arrojado, esto fue una investigación que duró tres años. Aquí hay cámaras por todos lados. Hay cámaras en el sitio, hay cámaras en el otro sitio donde fuimos a comer, hay cámaras en toda esa autopista. Si ese carro, el carro mío en este caso, hubiera estado atrás, eso hubiera salido en la investigación. Y me decís que es involucrado. Es que uno de los problemas que hubo es que no había testigos. Por eso. Porque era de madrugada y no habían carros. No había nadie, absolutamente nadie. O él cree que él está hablando de Haití, él creerá que está hablando de Haití o de Venezuela, donde este tipo de cosas se pueden tapar. Lo lamentable de esto es que diga algo como eso, que es completamente falso, que las investigaciones que se han hecho sobre el caso, en el cual lamentablemente Roberto está pagando su responsabilidad, no arroja nada de eso, porque nunca ocurrió. Entonces aquí hay dos agravantes. Uno está hablando de una cosa que no es verdad. Dos, en cierta forma, está demostrando que nunca tuvo buenas intenciones hacia mi persona, que realmente no es amigo mío, yo lo considero amigo de su familia. Pero tampoco tiene buenas intenciones hacia sus seguidores. No, por supuesto que no. Porque lo que uno mejor le puede ofrecer a los seguidores como periodista, es la verdad. O sea. Es la verdad. Eso es el mayor regalo que uno tiene que dar. Porque sentarse aquí a decir mentiras, a engañar a la gente, porque te sigue. Eso es, eso, ya no estamos hablando del grado de amistad, sino eso es una deslealtad con tus seguidores. Mentir de esa manera. Bueno, claro. Lo que dijo sobre mí, por cierto, a mí me resbala, ¿no? No, está bien. Tú lo ves desde ese punto de vista, pero yo en este caso, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, si me voy al plano personal, porque al final del día, cuando tú tienes una relación de amistad, ojo, no estoy pidiendo que me encubren nada. Si yo soy un delincuente, o soy un malandro, o yo cometo un delito, denúncialo, hazlo. Tú o cualquiera, inclusive tú misma que eres amiga mía, no tengo ningún problema con eso. Lo que no puedes venir es a decir una mentira, y mucho menos a venderte en un momento determinado como mi amigo, cuando dices cosas como estas, que no son verdad de plano. Y las rechazo, digo que es mentira, que se salva, que a mí no me gusta esa cuestión de las demandas. Porque si no lo demandara, no lo voy a hacer. Pero yo no entiendo por qué no lo vas a demandar. Pero hay que buscar una manera de que él va a tener que demostrar eso. Él tiene que demostrarlo. Ya con esto pienso que está clara mi posición, mi postura. Está bien que me hayas dado la oportunidad para decir mi visión y lo que ha ocurrido realmente. Y que está claramente demostrado. Porque eso fue un juicio que duró aproximadamente tres años. Si yo hubiese estado detrás de Roberto Betancur, eso hubiese salido. Pero hace rato. Por cierto, Alejandro, le contamos a Roberto Betancur lo que dijiste. Ya. Ya se lo dijimos. Se lo informamos. Porque él hace ver en la entrevista como que Roberto nos cuestiona a nosotros nuestra forma de ser, etc. Y si me parece miserable. Eres un miserable. Si me parece miserable. Eres un miserable. Si me pareció miserable utilizar un hecho tan doloroso y tan difícil, tanto para Roberto, para su familia, como para la familia de lo exiso, como para sus amistades. Me pareció bochornoso y miserable a los recogelatas de la información, utilizarlo para atacarte a ti. Imagínate lo que puedo pensar yo, lo que puedo sentir de que en este momento, entonces ahora venga a salir con esa cuestión que ha salido Alejandro Marcano. Tú sabes que Wender tenía que usar eso. Porque estamos hablando de un periodista que se hace pasar por serio, que dice una cosa como esa. ¿Tú crees que Wender lo iba a apelar? No está bien. No lo podía apelar. Ahora, él dice, por ejemplo, cuestionándome que yo es que trabajo en grupos, es que yo trabajo más sola de lo que yo hago aquí en producción. Se vienen a enterar de lo que yo voy a decir aquí ya en último momento. Pero eso no es todo. ¿Quién trabaja en grupo? Ahí, Alejandro entrevista a Neomar. Neomar entrevista a Alejandro. Alejandro entrevista a Daniel. Daniel entrevista a Alejandro. Alejandro entrevista al Gocho. Eso se llama trabajar en combo. Yo no trabajo en combo. No trabajo en combo. Por eso es que aquí se maneja información de muchísimo nivel y muy delicada y nunca se filtra. Nunca se filtra porque aquí no se trabaja en grupo. Aquí somos cada uno independiente. Yo ni siquiera sé qué es lo que Colina dice en su programa y no sé lo que... Y, por cierto, ahí se lo voy a contestar. Que él habla de un problema que él tuvo conmigo. No fue un problema. Ya dueña de esto soy yo. Soy la dueña de esta casa. Y él, una vez haciéndome una suplencia a mí, él pretendía entrevistar a un personaje de voluntad popular que estaba haciéndome una campaña sucia públicamente y que había hablado mal de mí públicamente. Y yo, como todo, lo averigüé en un grupito de WhatsApp y saqué lo que él está diciendo. Entonces él pretendía traer a ese personaje para acá para que hablara mal de mí en mi casa. Y yo le dije no. Ese es todo el cuento que yo no entiendo porque él no lo echa completo. Porque a mi casa no entra quien viene a difamarlo a uno, a insultarlo a uno. A mi casa no entra esa gente. Y ellos, voluntad popular, bastantes medios tienen para hacer esa guerra sucia. Porque además lo hacen escondido. Lo que pasa es que yo se los encuentro todos. No, y lo que quería decir es que a mí no me importa un bledo lo que diga Wendell Enrique, que es un recogelata de la información. Y muy bien que tú hayas expuesto a la extorsión a la que se dedica constantemente. Claro. A mí no me importa lo que él diga y lo que él haga porque al final del día lo que hace es montaje. Y yo a ese señor... Bueno, él mismo lo dice, que lo que hace son montajes. Y ese señor que en varias oportunidades me ha escrito, no ahorita, hace mucho tiempo, me escribía a mi WhatsApp personal. Inclusive agarraba videos que yo hacía en mi canal de YouTube para colocarlo en su plataforma. Él es capaz de hacer algo que no se me interesa porque él es un recogelata de la información. Ahora, que una persona como Alejandro Marcano, que es un periodista, en teoría serio, y que de paso en un momento determinado había mantenido una relación de amistad bastante cercana conmigo, se atreve a hacer una cosa como esa, la deja que deja mucho que desear. Y sí te lo reconozco, que a mí pocas cosas me hacen sentirme decepcionado, pero me decepciona. Porque yo sí pensé en un momento determinado que era amigo mío y que teníamos una relación, no importa que nos hayamos distanciado. Pero al final del día con esto está demostrando que nunca existió y que lamentablemente a veces puede más la envidia o buscar la manera de ganar notoriedad. No importa lo que tengas que hacer para que eso se logre y eso me decepciona bastante. Infame lo que hizo. Por cierto, que en una oportunidad, y yo no me metí ese día en ese problema, me llamaron para que me metiera y no me metí. Él le hizo una entrevista a Eduardo Vittar. En esa entrevista, Eduardo Vittar dijo cosas inconvenientes de María Corina Machado. Inconvenientes, cosas que no se deben decir, porque las cosas que se hablan en privado no se deben revelar y punto. Más nada. Eduardo Vittar reveló algo sobre María Corina que no debió revelar. De hecho, yo más nunca hablé con Eduardo Vittar después de eso, porque entonces imagínate, si lo hizo con María Corina, lo hace con cualquiera. Claro. Ok. Alejandro Marcano además lo alentó en el programa y habló mal también de María Corina, etc. Pero después llamaron a Alejandro Marcano para que quitara ese programa por lo inconveniente que era y Alejandro quitó el programa. Lo bajó. Nosotros no estamos pidiendo que lo bajes, lo de Colina. No lo bajes. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No lo bajes. No lo bajes. Porque de todas maneras nosotros lo tenemos grabado. No lo bajes. No lo bajes. Porque cada vez que yo me acuerde de ti va a ser por ese programa, donde tú acusaste a Colina de ser un criminal. Porque el que huye de una escena como esa es un criminal. Y de eso acusaste a Colina. Así que no lo bajes. Ah, no. Me faltó una cosa importante de un periodista que sí es serio. David Placer. Vamos a la parte que iba a comenzar con eso. Yo sí estoy indignada, para que sepan. Yo sí. Con el infame ese. Menos mal que yo he perdido a controlarme. Porque esto pasa en Venezuela y tú sabes cómo termina, ¿no? Tú sabes cómo termina esto. Yo he aprendido en este país a controlarme. Porque en Venezuela esto termina de otra manera. Miren, David Placer, como buen periodista que es, fue atrás de la noticia sobre Ninoska Vásquez, que es la ex Miss Tierra que efectivamente está presa en España. ¿Presa? David Placer lo explicó hoy en sus redes sociales, cómo es la situación de ella. Vamos a poner los primeros minutos de su publicación para que ustedes se informen si es que no lo han visto en las redes de David Placer. Amigos, última hora del caso Ninoska Vásquez, la modelo e influencer venezolana que se encuentra en España. La Audiencia Nacional de España le ha retirado el pasaporte y ha dictado prohibición de salida del país para esta conocida influencer, modelo y ex Miss del canal Globovisión, propiedad de Raúl Gorrín. Ninoska Vásquez enfrenta una acusación de trata de personas, modalidad agravada, según ha comunicado a la Audiencia Nacional la Fiscalía de ese país. El juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dictó estas medidas, además de obligarle a presentarse periódicamente a la Audiencia Nacional. No sabemos cuánto tiempo es, normalmente son 15 días. Probablemente cada 15 días Ninoska Vásquez tenga que estar presentándose ante la Audiencia Nacional en España. Repito, información oficial. La Audiencia Nacional me acaba de confirmar retirada de pasaporte y prohibición de salida de España de la modelo e influencer Ninoska Vásquez. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, tiene una acusación de México, de la Fiscalía de México. Ya la hizo pública. La Fiscalía de México la está acusando de trata de personas. Modalidad... Trata de personas. Eso lo veamos a globo aquí. Porque es que ella viene del team de Julio César Prince. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con este programa. Colina, bueno, cuidado por ahí, te agarran preso cuando salgas, te metes en las esposas, tú sabes, porque eres un criminal. Posible, uno nunca sabe. Se va al criminal de Colina y me he quedado yo aquí. Bueno, agárrate. Ya regresamos. No. 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 Gracias por ver el video.